¡Ya no! Un te quiero ya con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va a deprimir Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no habita Tiene tu vida por vivir Si me ves la razón de ti Este amor está creciendo Por favor, trámate que tú Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo peor Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos para amor? Un te quiero ya con un beso y ya Y así todo podría ser mejor